Una semana antes del balotaje, el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, y el de la Libertad Avanza, Javier Milei, protagonizarán el tercer debate presidencial que se realizará el domingo 12 de noviembre en la Facultad de Derecho. En la antesala de la contienda discursiva, los equipos técnicos de ambos se vieron las caras en la sede de la Cámara Nacional Electoral, en donde se ultiman los detalles del evento. Por el oficialismo estuvieron como representantes los asesores Juan Manuel Olmos y Antony Gutiérrez Rubí. En tanto, por la oposición libertaria acudieron el apoderado del espacio Santiago Viola, Karina Milei, la hermana del postulante a jefe de Estado, y Santiago Caputo, consultor del economista. Junto a ellos se hicieron presentes en la jornada del lunes miembros del Consejo Asesor del Debate de la CNE. La idea del encuentro fue fijar las reglas del careo al que se someterán los candidatos. Según pudo reconstruir ámbito, hubo diferencias en torno a la utilización de apuntes por parte de los candidatos. Ya en la previa de las primeras dos ediciones se había planteado una discusión cuando los equipos de campaña de Milei y de su ahora socia política Patricia Bullrich pidieron que sus candidatos pudieran contar con «material de apoyo» para sus exposiciones. Según el reglamento, los candidatos podían tener sobre el atril hasta cinco hojas manuscritas o empresas de exclusivo uso interno con tamaño de letra hasta catorce, aunque no especificó nada sobre la posibilidad de que leyeran las anotaciones de manera textual. El propio Massa acusó en declaraciones a los medios que «hubo candidatos que en el debate leyeron lo que les escribió otro». En esta oportunidad, nuevamente hubo diferencias respecto a este punto. Mientras que desde LLA insisten en que Milei pueda contar con este material de apoyo y leer en el marco del debate, en OP entienden que un candidato debe estar en condiciones de no acudir a esta suerte de «ayuda-memoria». La dinámica aún no está cerrada. Se está en pleno trabajo. Aquí, una vez más desde LLA pidieron que se elimine el eje «derechos humanos», algo a lo cual el masismo se opuso.